Bien, antes de pasar a la fortaleza de Shen, si quiero que Logan me dirija la palabra, debo tener al menos 5 puntos de inteligencia. Vale. No pasa nada porque... a ver... Bueno, aquí tengo albas para consumir. Aún así no me da. Vale, es igual. Donde está Logan hay un alma de gran héroe. Venga, va. Venid aquí. O... ha muerto. Bueno, aquí otra cosa que me interesa son el tema de los demonios estos de Titanita. Aparte de las cositas que hay por aquí. O sea, por ejemplo, el anillo de farmeo, algunas Titanitas que hay por ahí y cosas de ese tipo. Esto no es para hacerle daño ni mucho menos. Vale. He obtenido el efecto esperado. Vale, ese no era el esperado. No pasa nada. No pasa nada. Además... Que yo antes de ir ahí, debería de... No puedo equiparme el... El hechizo de... Controlar caída. No, porque necesito 15 de magia. Vale. De inteligencia. ¿Y tú, compi? ¿Por qué no ha venido? Vale. 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 A ver si con un poco de suerte No, yo lo forzaré Para que haya suerte Ahí estamos Vale, ahora yo debería de bajar por ahí El tema es Esto Los capullos Bueno, voy a liquidar primero a este tío Y luego bajaré Vale Bueno, ahora los de abajo Los de abajo son harina de otro costal Porque hay tres Entonces El tema es que tengo que matarlos lo antes posible Pero Aquí me va a ayudar más este anillo que el otro A ver si con un poco de suerte No, no lo puedo marcar No Mi idea era coger Caer encima de él y pegarle una hostia Pero Me da a mí que no pase así No Vale Con cuidadito de No despertar Al hombre aquel Va, baja Vaya Eso es lo que no quería yo Cualquier caso Es un poco tarde para eso No, no hay Qué ascazo dan los tíos que lanzan los rayos Ascazo Vamos a cambiar un poco el rollo A ver si nos reímos ahora A ver si nos reímos ahora Ciertamente el tema del arco está mejorado en Dark Souls 2 Más ágil Vale ¿Vale? Va a quedar claro Estoy igual, ¿no? Vale Ahora el hombre serpiente espadachín está por ahí dando vueltas Veremos si no viene en el peor momento Máser 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 Su, 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 su. A ver, ¿qué coño he visto yo? Joder, ya me rayo yo con... Con los cadáveres que hay por ahí. A ver, púdrete. A ver, púdrete. A ver, púdrete. Hostia, qué cerdo. Vale. Bueno, la única arma que voy a subir... De hecho es la única arma que me interesa de ascender con titanitas de demonio es la espada de Nito. El resto de armas de jefes me la traen un poco al Pyro. Esto es jodido porque su coleguita... Está ahí, ojo a Vizor. O sea, no le he dado. Él sí que me ha dado a mí, pero yo a él no. Bien. Ahora sí. Sí que le he dado y no le he quitado casi nada de vida. Creo que sí, creo que sí lo he hecho. ¡Vamos! ¡Vamos! Vale, está casi seco ya. Casi. ¡Uf! ¡Cómo me la ha jugado ahí, tío! ¡Largo! ¡Largo! Creo que no es una buena idea matarlo. Y lo de creo no es una creencia. Es una certeza. Otra como esa y seco. No, creo que me largo, ¿eh? O sea. Estoy intentando demasiada la suerte por un trozo de titanita de demonio. Si me acuerdo, volveré a por él. Si no, pues... Que le den. De todas maneras, hay un demonio con el cual se pone para... Y la suelta de dos en dos. A todo esto, el hombre serpiente de las espadas, hace rato que no lo... No lo tengo localizado. Lo cual no me hace mucha gracia. He perdido la noción de si ha muerto o no. Vale, este. Si consigo que haga el ataque ese múltiple. Así que se vuelve bajareta. Ahora. Vale, ya voy a utilizar un hueso para... Vale, y ahora voy a utilizar un hueso para... Todavía me ha quedado un punto. Vale. Ahora sí. Yo sé que esto es un poco pejiguero, pero... Y bueno, más aún teniendo en cuenta que voy a tener que volver al santuario enlace de fuego a hablar con él otra vez y todo el rollo. Aparte, lástima de puntos de nivel perdidos... Bueno, perdidos. No son tan perdidos porque la verdad es que el hechizo de controlar caída es útil. Luego también, como tengo que salvar a Amanecer de Olacil... Amanecer, no. Anochecer de Olacil. Me da también el hechizo de cuerpo oculto. Y eso también es bastante útil. En fin. A nivel 15 de inteligencia hay algunos hechizos básicos que están bastante bien. Así que tampoco son puntos tan perdidos. Por ejemplo, también el arma mágica fuerte también lo podré utilizar. Pero a partir de ahí ya no voy a subir nada más a la inteligencia. Es decir, va ahí toda destreza, aguante y vida. Si acaso, una ranura más de aprendizaje. Vale, hay una manera de evitar... Eso lo hacían los speedruns. De evitar tener que subirte arriba y... Tener que utilizar la piedra para que rompa la pared. Vale, pero esto es un poco engorroso, por decirlo de alguna manera. A ver si me sale la primera o qué. Y no se debe de caer el tío este. Pues sí, vengo. No te caigas, copón. Vale, ha salido mejor de lo esperado. Bien, voy a por el alma. Y me vuelves a ver el culo. Tengo que subir el aguante cuanto antes. A ver qué anillos tengo. Deja a ver este. Ahora mismo ya no me va a hacer falta, o sea que... Este sí. Bueno, esto, el que no tenga la llave maestra, tendrá que subirse arriba del todo de la fortaleza de Sen, conseguir la llave de las jaulas, un rollete vaya. Hmm, parece bastante sencillo. Una cosa rara en estos tiempos. Yo soy Logan. Estoy un poco cocinado, como puedes ver. Tengo una idea broma. Supongo que me hagas libre. Tengo un poco cocinado, pero puedo repelar a ti con conocimiento y guerrero. Este lugar está deshidratando mi mente. La inactividad es repressiva. Oh, Eva, y después de ti, podrás viajar, pero tengo que grabar algunas cosas primero, y puedo hablar conmigo ahí. Oh, y luego voy a ir. Bueno, pues nada, utilizo el hueso y cuando... O sea, esto lo cortaré y seguiré cuando... Cuando esté Logan ahí en el santuario. Así lo veis todos. Vengas ahora. Bueno, pues ya estoy aquí. Aquí está Logan y Grig. Oh, hola, ¿no? Estaba esperando para decirte. El maestro Logan ha vuelto. Y él me dice que tiene a ti que agradecer. Bueno, estamos ambos en tu renta ahora. Bueno, gracias, sinceramente. Él está justo ahí. Vámonos y un chat. Bye. Ahí estás. Estaba esperando a ti. Como prometedores, voy a compartir mis hermosas. Voy a quedarme aquí por el tiempo. Habla conmigo de nuevo para... Bueno, cuando tenga la vasija del señor, ya volveré aquí porque podré saltar otra vez. Y... Hablaré con los dos, les compraré cosas y ya Logan se irá a los archivos del duque. Bueno, voy a cortar y seguiré otra vez en... La fortaleza de Sen. Bueno, hoy estoy aquí otra vez. Y ahora toca encuentro con el caballero de Catarina. Esperaré que caiga el Piedrolar. Ahora. Quieto, amigo. Devociones. Aquí está el anillo de protección de acero. Aquí está la Chetel. Y ahí está el caballero de Catarina haciendo lo que mejor sabe hacer. Vale. Cuidado con ese ataque. No queremos darle al caballero de la cebolla. Bueno, soy de la que se despede. Ahogu. Estoy absorbido en el caballero. Soy el Sigmeyer de Catarina. Lo cual, sinceramente. Estoy rumiado hacia un lado, o una caja a ser prec kit. Y estoy tan jasلا. Estoy un poco más ocupada. Establemente debo disfrutar esas cosas. Así que aquí estoy bastante bien. En el reto, lo que se medía. ¡Muajajaja! Quizás podríamos jugar algunos rotores ¡Bah! ¡No hay oportunidad, mi cabeza me giraría! Quizás, ¡bah! A ver si me afeita la cabeza. A ver si consigo que venga el pajarraco este. Y si come la trampa él. Vale, ahora quiero coger el anillo de serpiente dorada. Así que para eso. Bueno, antes. ¡Coño! ¡Joder! He escapado por pelos. Bueno, eso que se vaya llenando. Le voy a hacer una visita al enemigo este que hay aquí. La siguiente. Anillo deformeo. Venga, hombre, va. Vale, ahora tengo que pararme en la intermedia. Cierto, no se abre de este lado. Vale, pues ahora lo que hay que hacer es sacar las piedras de Fogginest Thrift. Aquí. Ya podré investigar la zona. Tranquila, nunca sin que me parece nadie. Vale. A ver si consigo caer donde tengo que caer. Pero no me tires tú, cerdo. ¿Por qué está esto aquí? ¿Por qué está esto aquí? Al final acaba por ir en busca de su maestro. Y aparece aquí. Ahora esto es la caída. Y aparecería aquí. O sea, una cosa como el piromántico. Se le va la chaveta. Qué vuelta más tonta acabo de pegar. Vale. Ahora ya hay que pasar por la puerta. Esto sí se hacía bien. No te tocan. Uno menos. Falta el de los rayos y su amigote. El amigote está ahí y de momento no se mueve, así que... Voy a darle cera a este. Ahora se ha movido. Quieto. Cuando hay cámaras así que te dan por saco, lo mejor es... Hasta que frontales. Vale. Adiós. Esta es la que me putea. Porque está el amiguito aquí. Pero no pasa nada. Podría intentar pasarla corriendo como hacía con los speedruns... Pero he perdido algo de práctica y no me la voy a jugar. Nada más. No sé el propósito ese. Salir corriendo aquí. A ver, la boca. Dios, casi me afeita la puñetera cabeza. Bueno, aquí no había nada, ahora que recuerdo. Se daba simplemente el pajaraco este. Esa es otra caída. Bueno. Aquí voy a activar la hoguera. Y luego ya voy a por el mamón de arriba. El que tira las pelotas de fuego. Vale. A correr. Ya cogeré las cosas cuando mate al tío. Y luego ya no. Y luego ya. Vale, ahora voy a por el coleguilla Este cuidado porque Mete los que atraviesan muros Ya se volvía loco Vale, ahora ya tengo el camino libre Para explorar esto Como me dé la gana Y lo bueno del tío este es que no vuelve a resucitar O sea que Bueno, ahí está la invocación de Tarkus Luego la veré Me la he jugado demasiado ahí Perdón ¿Pero qué? Va Bueno, estos tíos Es una zona Regulera para farmear fragmentos Porque la verdad es que Lo suelen soltar Y el equipamiento entero de Balder ¿Dónde vas, Juan de Dios? Hombre de poca fe Vale, ahora habría que ir a hacer una visita al señor Ricard de Astora Pero antes habrá que coger lo que hay aquí Matar al tío de la armadura de hierro A ver si a veces también suelta fragmentos grandes Déjame que me cure anda Y este tío sí que reaparece No como el de El burgo de los no muertos Mejor dicho La parroquia A ver el Ricard de este Porque cuando quiere Da un por saco que no veas Ese esto que Toma Estoy esperando a que te ataque yo, eh Mamón Va Que hijo de perra Toda la puta cabeza A, 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 a Cierto Caíste Este esto que, eh Tiene una bonificación bastante buena en destreza Ahora no Porque está al mínimo Pero, eh Al igual que muchas armas Empiezan con una bonificación B Luego escala De hecho este junto con el arco de Negro de cazador El que tiene París Creo que es el arma que mejor bonificación en destreza da Bueno Y aparte de esto Aquí ya, eh Lo único que me faltaría sería Salta Bueno Conseguir la ballesta pesada Saltar al Al otro lado donde está el gigante que tiene las bolas Pero Si eso sí que lo voy a tener que hacer Si quiero hablar otra vez con Con el caballero de De Catarina Pero bueno Eh Voy a hacer una pausa aquí Porque si no se va a hacer muy largo Luego termino esto Ya voy a por el Golem de hierro Hasta luego